Canal 6 TV Con un taller de elaboración de calaveritas con chilacayotes, es como algunos habitantes del pueblo de Ayotla tratan de recuperar esta tradición que se ha visto opacada con la llegada de calaveritas de plástico. En la calle de Orizaba se instalaron unas mesas y niños, jóvenes y adultos fueron invitados a participar en este taller. La mayoría de los pequeños que participaron se vieron sorprendidos al saber que tenían que limpiar el chilacayote con una cuchara y después darle forma con su calaverita con un cuchillo. Los menores en todo momento se vieron asistidos por un adulto para evitar que sufrieran algún accidente. Como pueden ver, ya hoy en día nadie hace esto, todos compran sus calaveritas. ¿Qué es lo que se necesita? Un chilacayote, una vela, papel, le podemos adornar los ojos con canicas, una labre para sostenerla y nada más. Algunos de los niños que elaboraron su calaverita con chilacayote se dijeron fascinados al participar en este taller. Irán, ¿y qué es lo que estás haciendo? Cuéntanos. Estoy cortando una calabaza, limpiándola. ¿Y es la primera vez que lo haces? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Es muy divertido. ¿Y cómo la vas a utilizar? Para el dulce o truco esta noche. Muy divertido y muy curioso. ¿Qué es lo que vas a hacer con ese chilacayote? No, lo voy a llevar a pedir dulce o truco. ¿Antes qué era lo que utilizabas? ¿Con qué sabías a pedir? Con una bolsa. Una bolsa. ¿Y sabías de esta actividad, de que podías hacer eso con un chilacayote? Para los papás que acompañaron a los pequeños a este taller de elaboración de calaveritas con chilacayotes, lo importante es la convivencia familiar y rescatar estas tradiciones. Pues aquí realmente lo que estamos tratando de hacer es invitar a las personas a que vengan a elaborar su chilacayote para que haya un miedo con nuestros hijos. Y más que nada porque son tradiciones que se han ido perdiendo con el tiempo. Muchas veces ya estamos confundiendo lo que es el Halloween con nuestras tradiciones que es el día de amor. Al final del taller, más de 20 niños terminaron su calaverita de chilacayote y se dejaron listos para salir por la noche y pedir su chacualole. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.